Bueno, en Ginebra han pasado otras cosas también esta semana, ¿no? Ginebra vuelve a reafirmar la neutralidad suiza, es el lugar de encuentro donde las grandes potencias en conflicto pueden encontrarse a conversar sin pegarse. Y eso es muy provechoso para CISAR, sus bancos siempre lo agradecen eso. A ver, ahí vamos ahora nuevamente, pero esta vez por WhatsApp. ¿Ahí los escuchás bien, Marcela? Yo los escucho. ¿Ustedes me escuchan? Bien, bien. Ahora te escuchamos perfecto, sí, ahora te escuchamos perfecto. Ah, bueno, sí. Tratamos de hacer una presentación como para que la gente te conozca. Creo, bueno, me debe haber faltado más cosas, que sos ingeniera, que hace más de 30 años que vivís en Ginebra, que conocés mucho Europa y toda la sociedad suiza, y que, bueno, que muchas veces estuviste cubriendo el foro de la Organización Internacional del Trabajo. Sí, justamente, sí, exactamente. Hace más de 30 años que vivo aquí en Ginebra, me recibí aquí en Ginebra, de ingeniera, pero siempre con el corazón en la patria. Como vos bien decías, trabajamos mucho en algunos espacios en común, y seguimos haciéndolo, por supuesto. Sí, aquí hemos hecho ya cuatro años seguido. Al principio lo hacía Argentinos para la Victoria Suiza solamente con los compañeros sindicalistas argentinos. Y de a poco fuimos invitando a otros sindicalistas de Brasil, de Bolivia, y con el grupo, que también estamos, interactuamos aquí en Ginebra, Solidaridad con los países de América, hemos tratado de hacer estos foros en la Universidad de Ginebra, en la grande, en la Universidad de Unigé, porque hasta ahora lo hacíamos en la Universidad Obrera, que es más pequeña. Y bueno, han venido gente de la CUP, de la CUT, ha venido mismo el embajador de Bolivia también a hablar, han participado muchos sindicalistas de los argentinos, bueno, de los que ya conocemos, como Roberto Baradel, como Tela Díaz, en esa época era todavía sindicalista, como Yamile Sokolossi, que está en la Conadu, y bueno, muchos compañeros más también, Marta Escarpato, que ella es de la OIT Internacional, y está en Bélgica. Y bueno, con todos ellos hemos hecho un contraforo de lo que pasa siempre en la OIT, porque es muy cerrado, nosotros tenemos solo noticias, pero poco que ellos nos pueden contar. Y bueno, este año nos están diciendo, ya hace dos años que no lo podemos hacer, y ellos nos están diciendo justamente, la semana pasada nosotros entrevistamos a Roberto Baradel en Matuque en la Cocina, y justo él estaba en una reunión, estaba saliendo de una reunión de la OIT, donde estaban tratando Colombia. Empavada de tema, ¿no? ¿Qué te parece? Sí. Que no sé cómo se ve desde Europa todo eso, ¿no? Ahí Eduardo te va a consultar algo. Hola, hola, Marcela. Mucho gusto. Bueno, ahora podemos saludarnos con sonido. Bueno, sí, yo creo que en estas circunstancias, precisamente, te quería preguntar, estamos en, digamos, salida de la pandemia, por lo menos en el hemisferio norte, con un buen porcentaje de la población vacunado, o sea, se supone muy, entre comillas, que se estaría reanudando, retomando una cierta normalidad. ¿Cómo se reflejan en un foro internacional tripartito como es la OIT, conflictos no solamente el de Colombia, o sea, los conflictos, también hay conflictos en Brasil, conflictos en Chile, o sea, hay una cantidad de conflictos sociales que recorren todo nuestro continente, y eso, ¿qué eco ha tenido en la OIT? Bueno, primeramente, te voy a decir que sí, estamos un poco saliendo obligadamente de la pandemia, porque es verano, y está haciendo calor, entonces, eso hace que la gente salga más, pero se están olvidando bastante. Bueno, aquí, por ejemplo, el fin de semana hubo la fiesta de la música, que todos los años se celebra, tanto en Francia como en Ginebra, nada más, y han tenido bastante cuidado, pero la gente se olvida mucho, y en Suiza no hay un gran... Está bien, hay más o menos un 50% de la población vacunada, sin olvidar que hay 8 millones de población, eso también es poquito. En Francia está bastante complicada la pandemia, porque, bueno, sí, anda abierto todo, pero, no sé, yo creo que de aquí a poco, cuando termine el verano, y recién estamos empezando, pero cuando termine el verano, no sé cómo vamos a estar. Bueno, más vacunados, sí. Pero veremos. Por otro lado, la OIP, justamente he dicho por palabras de ellos, es un desastre. Sí. En estos momentos, en lo que sea todo cibernético, no se llegan a consolidar, está bastante problemático todo, tanto en lo social como en lo laboral y muchas otras cosas. Hay muchas cosas que seguir trabajando y ponerse de acuerdo, más allá de los derechos humanos. más allá. Es otro tema ese. ¿Y cuáles son los puntos centrales que se debaten a esta altura? ¿Es la pandemia? ¿Qué va a pasar con la producción a la salida? ¿Es los países que están dando apoyo económico a las empresas, el lugar de los trabajadores, el teletrabajo? Uno lo piensa desde Argentina y habría tanto tema a debatir, ¿no? Exactamente, Hugo, totalmente de acuerdo. Hay muchas de esas cosas que estás diciendo, ¿no? Justamente, más que nada la OIT mira al lado del trabajo en y después de la pandemia. Pero justamente, ¿cómo vamos a salir entre todos? Y no que cada uno salga solo. Esa es la idea de la OIT. Y bueno, no obstante, también no nos olvidemos que hay países que acumulan vacunas y hay países donde faltan vacunas. Eso también, no podemos separar la salud del trabajo en este momento. Entonces, eso es otro tema que está también, que entra también en la OIT. Justamente, justamente, la apropiación de los grandes capitales, de cómo ayudar a las empresas y no ayudar a los trabajadores, eso es un gran debate que se da internamente en la OIT. Y respecto a ampliando un poco el panorama, bueno, vos ahí en Ginebra tenés oportunidad de tener mucha circulación diplomática internacional. La semana pasada vivieron la cumbre entre Putin y Biden. ¿Cómo se vivió en la calle esa cumbre? Bueno, la calle fue bastante problemático por varias razones. Primero, desde una semana antes, encercaron todo lo que sea a borde del lago, que, bueno, como te repito, está haciendo mucho calor en este momento, donde la gente tiene acceso para ir a bañarse, a bañarse, mismo si hay playas gratis, hay otras que se pagan muy, muy baratos, algo simbólico, para entrar y poder ir a bañarse, a refrescarse un poco. Y cercaron todo, no solo a nivel de tránsito, de cómo llegar a tu trabajo, ya te mandaban, te avisaban, trata de tomar sus precauciones para no llegar tarde a su trabajo, una semana antes, ¿verdad? Entonces, bueno, la gente estaba muy, muy enojada con todo lo que a nivel internacional esto produjo, a nivel local. Con todo eso, la gente estaba muy enojada, no sabía cuándo llegabas, cuándo venías, dónde ibas, y, bueno, sobre qué están queriendo libertad para salir y expresarse, no sé qué, no sé qué más con esta pandemia. Encima de esto también era como, ay, no tenemos otra vez libertad. Eso es por un lado. Por otro lado, todo muy cerrado, obviamente que no se sabía ni dónde estaban ni dónde venían ni cuándo llegaban, ni exactamente la hora. Se cerró todo, la circulación aérea, durante una hora, mientras llegaban los aviones, que no era un solo avión, eran muchísimos, cada uno de los presidentes vino con 3.000 personas. O sea que imagínate la cantidad de movilidad que hubo en todo eso, no solo en el aeropuerto, sino también después cuando en los hoteles, había policías y todo por todos lados. Con respecto a los militantes, hubo el partido Solidarité, reivindicado, o sea, estaban criticando mucho tanto las acciones de Biden como de Putin. Nosotros con el bloque de solidaridad hemos hecho un documento, lo que hemos leído, que solo nos dejaron manifestar... Sí, ¿me escuchan bien? A ver, ahí sí. Sí, perfectamente. Sí. Vean, que solo nos dejaron manifestar a 3 kilómetros de donde ellos se reunían, pero por lo menos hemos hecho nuestro acto. Y bueno, nosotros decíamos en nuestro documento muchas cosas sobre Biden, que deje de meterse en los países de Latinoamérica, que deje de hacer bloqueos a todo el mundo. Y bueno, nuestro documento estaba muy, muy bien detallado, pero más que nada a Biden y no a Putin. Porque creemos que no se puede cortar con la misma tijera los dos. Y la... Marcela, ¿los medios pudieron visibilizar las manifestaciones? ¿Lo hicieron? ¿Las ningunean? No, los medios no. Nosotros mismos después los pasamos... Bueno, había el Grupo Solidarité, que es un grupo político también, unido y organizado con algunos sindicalistas, y ellos los fueron difundiendo. Creo que hubo un periódico, un poco más piola, que sacó algo, pero los demás no. Los medios no, obviamente que no. La televisión mucho menos. Pero nosotros somos los que tenemos que estar haciendo difusión de nuestros propios actos, de nuestras propias luchas, y es difícil, es difícil. Aquí también es difícil. Sacándote un poco de Suiza, que siempre es un pequeño oasis dentro de Europa, ¿cuál es la percepción que tenés de la situación europea actual, como vos dijiste, en esta salida forzada de la pandemia, lo cual quiere decir, en cualquier momento puede volver, en una situación de polarización política, este o este muy fuerte. ¿Cómo ves la situación europea actual? Bueno, es una pregunta muy interesante. La semana pasada estuvieron volviendo hacia atrás algunas regiones de Portugal y algunas regiones de Francia. O sea que las confinaron otra vez. Aquí a partir, en Francia, a partir del sábado, no se usa más máscara el barrijo en las calles. Hay una especie de apertura con todo eso. Ahora bien, todo esto, si va acompañado de una buena campaña de vacunación, puede llegar a ser productivo. Esto es, por un lado, al nivel sanitario. Ahora, al nivel económico, estamos pasando por un gran periodo crítico, que no sé hasta cuándo, porque los que tienen mucho siguen teniendo. El que está mal es el trabajador, como de costumbre, ¿no? No sé si esto les resulta familiar también. Entonces, bueno, eso es justamente, volviendo a la OIT, es lo que se está tratando de nivelar un poco, porque no todos los países de Europa están en el mismo nivel. Si contamos a Grecia, a España en este momento, también está muy, muy mal en cuanto a lo laboral, ¿no? Entonces, hay crisis muy, muy marcadas. Muy marcadas. Ahora, recuerdo haber hablado con vos, creo que habrá sido, no sé si al principio de la pandemia, alguna de las veces que hablamos, donde me comentabas de lo inesperado que fue para Suiza, y lo grave, lo mal que la pasaron, con una cantidad importante de muertos en relación a la población que tenían. ¿Pudieron recuperarse? ¿Pudieron revalorar de alguna manera o replantear de alguna manera el sistema de salud? Es muy difícil. Bueno, para comenzar aquí, mismo si el hospital es el hospital de la ciudad donde te vas a hacer atender, es el hospital universitario, y pertenece a la ciudad, a la municipalidad, todos los seguros médicos son privados. O sea que hay esa pequeña contradicción. Que no es barato, es bastante caro, muy caro, por lo que es Suiza, es muy, muy caro el seguro médico. Que lo tenés que tener sí o sí. La persona que quiere establecerse en Suiza no puede hacerlo, no puede tener un permiso de establecimiento, si no tiene acompañado, cuando va a presentar todos los papeles, la póliza de seguro médico. O sea, y al principio fue muy, muy desastroso, como vos decías, hubo la población muy grande que murió, muchos muertos, hubo muchísimos muertos, sobre todo en las casas de ancianos, hubo muchísimos muertos, porque bueno, el personal de salud salía y volvía a entrar, sin protección, con lo mínimo que podía, y este virus es tan contagioso, que bueno, se contagiaron muchas personas. El problema, o sea, muertos hubo bastante, por la cantidad de gente que vive aquí. El problema aquí más grande, o sea, lo que no se notó tanto, es que al tener un seguro médico tan caro, nunca faltaron respiradores, nunca faltaron camas en los hospitales, porque era un poco irrisorio, ¿no? Encima que pagamos caro, no nos atienden bien. Pero por otro lado, sí el personal de salud, sí estuvo muy, muy, muy pedido, muy demandado, ¿no? Trabajaban horas extraordinarias, y bueno, eso. Se está tratando de arreglar un poco. Bien, bien. Bueno, Marcela, te agradecemos muchísimo. Decime, decime, ¿querías redondear algo? Disculpa. No, 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 la agradecida soy yo, muchísimas gracias, espero que, bueno, que les haya servido lo poco que les pude aportar, y bueno, estoy aquí cuando deseen charlar, tengo noticias. Bueno, por supuesto que sí. Lo aprovecharé. Lo aprovecharé. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Te saludo muy grande. Un abrazo grande. Chao, Marcela. Era Marcela Camerano, que es ingeniera, pero forma parte de, en Ginebra, de Argentinos para la Victoria, Provincia 25, esa agrupación, y, bueno, es una gran militante desde su programa de radio como comunicadora también, con temas fundamentalmente de Argentina, que lo hace ese programa, curiosamente, con argentinos que están en distintas partes del mundo. Lo hacen semanalmente y lo organizan con unos invitados de aquellos, que cualquier programa envidiaría. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.